¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienen? Cuando miro tu foto, una rara obsesión me detiene Dios mío, tú que eres el creador de todas las cosas más bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas mis peticiones? Y hiciste médico pa' todos los males ¿Pero por qué no creaste uno que pueda curar un mal de amores? Yo quisiera que la tierra girara al revés Para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía admirarte Ni llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores De vallenatos y de acordeones Que ella adorna tus calles Decile que le deseo que sea feliz Que la última canción que compongo Pues no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra Pa' olvidarte de mí Vi dulzura en tu sonrisa En tu sonrisa Y en tu mirada Ternura y lluvia de amor Prisionera A ti te tiene Y sin salida Entre paredes sin sol Princesa Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad La han puesto cadenas Más tu alma Más tu alma que grita Atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por causa de un cariño Que tú me debes brindar Tu vida está acercada Y aún quedan dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Ojos expresivos Ojos expresivos Caritas sonríen Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirará Una canción linda Que llegará el alma Y por eso me tienes Y por eso me tienes Aquí enamorado Yo compongo alegre Pero ahora romántico ¿Y quién no se inspira ¿Y quién no se inspira Con tus manos? Con tus manos Que añoro tener Entre mis manos ¿A quién no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita ¿A quién no se inspira ¿A quién no se inspira